Minerales de calcio y magnesio naturalmente abundantes e inofensivos están disueltos en el agua que fluye desde el río Colorado hasta el lago Mead, que es nuestro suministro de agua potable. El agua dura no representa ningún riesgo para la salud y cumple con todos los estándares de calidad del agua. Hay varias formas de reducir los problemas asociados con el agua dura, incluidos el uso de abrillantador para lavavajillas, detergente para ropa con agentes suavizantes de agua, sales de baño como las sales Epsom y limpiadores domésticos que disuelven calcio o minerales. ¡Gracias!